No seas tan cruel, no busques más pretextos Voy a perseguir a las mecavidas, voy a calentar el arma y te viene grita Nos sigue pegando abajo a esta triste canción de amor Más o menos, hasta el amanecer, borracho, borracho hasta el amanecer Sexo, 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 sexo La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero Soy invenencia, invenencia No pude ni siquiera decir hola Joder, me mata vitaminas, vitaminas Joder, estoy verde, no me veo feliz Estoy verde Después del tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear Y la luz de alerta que se enrede Que no pasa nada, 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 que no pasa nada Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante No cantaba, no bailaba, ni una noche más Esa vez es porque tú has decidido Esa vez es porque tú Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Y yo me buscara en Holanda En Perú de ti Me gustas vivo Yo no pedí nacer así Son cosas mías Estoy desesperado Soy tan vulnerable en su amor Para mí es el amor Después del amor Estoy ahogado en un bar Desesperado Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Esta es la broma, un genio de verdad Esta es la broma, un genio de verdad Cuando hablas de violencia dice pastillante Cuando hablas de guerra dice pastillante Yo necesito tu amor Igual que ayer Mil campanas suenan en mi corazón Que vivir es perdimento Éxtasis 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 No Ella es demoledora Porque ella Ella es demoledora En mi coche Música suena en mi coche Tus besos de niño en la noche Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Personalidad Que sería de mí si no fuera de igual Personalidad La voz de los ochenta Ya viene la fuerza La voz de los ochenta Hola, ya Es amor lo que sangra Desde el cielo en la típula Da mi amor Todo lo que vi de choro Oh no, no Manuel, Raquel no aguanto Si quieres dime invierno Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chica cocorino Aquí Y tengo el presentimiento de aquí Vagando por las calles Tirando la gente falsa La gente falsa Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien Podrías sumergirte Podrías intentarlo Podrías entenderlo Si no fuera amor Pero deja Que las niñas se acerquen a mí Estuvimos presos de un impulso Yo solo buscaba amor Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Por eso necesito Que vuelvas a suceder Como la primera vez Que vuelvas a suceder Sale de mí Una agüita amarilla Cálida y tibia Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente Cuando tú no estás No le digo, no le digo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo Nunca dijo, nunca dijo nada No llegué para mi casa Una mujer para Kunatana Flanca, no me claves Tus puñales por la espalda Llamando a la tierra Esperando contestación Baby, baby Dímelo, dímelo ¿Qué haces tú? Canto la plata Pero ni para comer Con tanta propaganda Yo me voy a enloquecer Y todo por el rock and roll Todo es por el rock and roll Seguro que vendrán mejor Pero sus dos ojos negros Se mezclaban como espadas ¡Ay, cheque! Sirena vuelve al mar Paraba por la realidad Te veo bien Te veo muy bien Tengo el bolsillo agujereado Pero al menos tengo un Rolex Lo he logrado ¡Sí, sí! Por favor, vuelve a mí ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a bailar! Un golpe certero Y todo termino Entre ellos de repente No sé si debo ir Tengo que trabajar Debo salir De esta tumba mortal No me puedo mover Imposible salir De esta tumba mortal Que es vivir sin dormir Hace tanto calor No, no me saques de aquí, por favor Estoy demasiado tranquilo Como aquella canción De los años ochentas Iba en la carreta En mi nave a gran velocidad Oyendo una cinta en el estero Todo lo que da A ver, gobern, súpleme Usted trae aliento al cobre Se me hace que le vamos a Dar patrán No hay opción Tienes que luchar Por tu vida Por tu libertad ¿Dónde estás? Dime a dónde vas Telequínesis Móvelas tus pies Telequínesis Telequínesis Cuando vas A quererme Cuando vas ¿Por qué No te vas? ¿Por qué no se van? No se van de país Un año otra vez El que no lo ves Llegaste el ventano Y destruyó el vitral Dijo Ahora vengo yo El rey de Le dijo un soldado Romano Adiós No se puede Vivir del amor Las piedras rodando Se encuentran Y tú y yo algún día Y entonces fui Con la corbata De mi tío Y pregunté Maldito 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 Mi mundo Chileno Peruano Argentino Maldito Su vaca Desde el final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones No puedo dormir Con esas lágrimas Doceando encima de mí Pero hay que saber perder Hay que saber pedir perdón No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie A nadie A reservo A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo diga Porque yo bailo en la calle Pero al llegar a coste ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Aquí no hay ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Dónde vas? Más lejos Cada vez Mi corpanteza Validecer Ya no hay nada Hay que hacerse un cadáver Voy, voy a ir al grano Te voy a meter en mano Me duele la cara De ser tan bajo Me duele la cara Y a mí me volvió loco En tu forma de ser A mí me viste loco Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir